No, 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 no me embrié, está en la box ese. Acá es el otro, lo mío, peace, 100, ok. Hay más gente, está en la car del coso, ah no, era vos creo, está en la car del coso, si querés probarte paja. No hay una grieta? Sí, más roma de ese igual. Está en la car del coso, si querés probarte paja. Uno vio, uno vio al último, bueno lo seguimos. Va a intentar tendear y matarlo. ¿Cuál es? Izquierda o derecha? No lo veo amigo, ¿dónde está? No lo veo. Derecha no es, es izquierda creo. Este, este, de acá, de acá. ¿Ese? No. Bueno, lo seguí hasta la muerte por heal, amigo. Para que me cago palo, amigo, lo otro duda. Uy, ahora te hace falla directamente a la otra punta del mapa. Chupo, güey. 15 white. Deja de matarlo, así me curo. Ahí. La mía. Ahí hay más gente plantada allá en el pad. Ahí te llanto. ¡Cuál es esta, cuál es esta! ¡Venga! ¡Dame eso, me lo acudamos! Por ahí ya. 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 No escuchaba dónde estaba, amigo chaván. Estoy como medio sordo. ¿Dónde es nuevo? ¡Eh! Me quitaron en el pierno, no sé dónde. Eh, yo sé. Ahí. ¿Dónde? Allá adelante, recto. 340. Ah, ok. Está clavando todavía a mí. Está perdido. No lo veo, bol. Ahí mira, te marqué. Igual tenés un pío ahí. Ok. Guardá al de abajo. Guardá al de abajo. ¿Aca? Sí. O no. O no. Puede ser que esté en el cono capaz, pero... No sé, la voy a agarrar. No, no. Es que no lo vi y vi las build más. Sí, como parecía. Mi sueño caía, amigo. El juguito. ¿Querés coso? No, no. Tengo. Ojo, estos están con Sniper RG. Sí. Porque está uno, creo. Sí. ¿Las dos? ¿Las 80? Estás solo. Por ahí ya. Bien. Ahí se me seguían más gente. Ah, cagó. Conmigo. Te ganas dos. 80 bytes, maté. ¿Toto? Ah no, me venía como un bot. ¿Cuánta vida tenés? No, 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 no. Mamita. Mamita, viejo nomás. ¡Eh, quédate quieto, guacho! No, no te he reído por modólico, te lo juro. Adiós. Mi bro que se la pasa en el piso. ¿Conmigo? ¿Volando? Lo mato en el aire. ¿Qué me vas si lo mato en el aire, Toto? No, no lo vas a matar. ¡180, 180! Mi pan al Peter Pan. Pero... Con sniper, amigo. No, no, no. Chupame el piso. Tengo un nudo conmigo. Voy. 40. White. Están ahí. ¿Dónde? De la izquierda, ¿no? De acá adelante. Un poquito, literal. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿No ha alcanzado? Si No, si va afuera No, 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 no No, 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 no Me quedé sin una cadena ¿Te quedaste algo? Ojo, tiene todo ¿Tiene que estar el body o le levantaste ? Todavía no pasó Nice Me sacude de una escompeta mítica a mí Ya tengo guarda y tengo ultima Está bajo las careras el bode, si lo querés rematar Vamos hermano de corazón Estoy jugando con escopeta azul de pesura de partida No recargo más amigo No recargo más amigo Como una pinchoa guacho Me van a perder head a mí Es muy pos... Te corren, te corren 100 ¿A cuál? Al de la derecha Se juntaron Estaba comido Reimplice, comido, pis Ah, le has piteado, creo que si eran de boxe solamente Pero el chabón me regaló una banana, ¿qué? Para, ¿50? Para, ese es otro udo No, es esta mía, es este que salió Es otro, es otro Ah no, me parece que es otro, lo re sacudí Bueno, gasté una bocha de piedra Yo también, atrás hay gente Creó una banana y ahí es mí ¿Dónde? Acá en... 100 Lo vi Pasame, ven y subí, pasame la medalla Porque si no tengo a ra uno y no tengo ni de allá Es verdad No sé, ahí abajo los chabones se olvidaron de alguna cosa No sé, ahí abajo los chabones se olvidaron de alguna cosa Hay otro high, ¿eh? ¿Dónde? Ah, ah, lo atiendo a pagar Correte Te rompo, te rompo No, no lo veía Ah Escuchame Se bajó el high Uy, como se re preocupó, amigo Hay otro high allá de madera No lo calcule, amigo Con esta, mira, no lo puedo calcular bien ¿Qué cree que haga? ¿Cuál es, amigo? La holográfica Ah, es malísima, de verdad Te banco En esa te banco Muy mal esa mina No, amigo, soy muy malo con esta mina No, amigo, soy muy malo con esta mina Pero hard de malo, ¿eh? No, amigo No, amigo, no pego un tiro Toma, pica, pica Que no te tire las balas Toma la medalla Para, hay un chabón enfermo que está haciendo... Ok, cerra para allá, pero no vamos a armar high 8 Pará que mato a uno en el AR de última Si, dale Estaría bueno Me va pasando por allá No entiendo como no pego, amigo Te lo juro Uy, esa fue fiera, ¿eh? No, amigo, te juro que soy muy malo Ahí va otro team por ahí Ah, ya ¿Te rompo? Me robó el juego Mi compa, reacciones Amigo, que gasté 10 balas y ya no le pego a uno Ni un boi ya, amigo Es como que yo ni él Totalmente Ahí va... Mirá, vas de allí uno para afuera ¿Qué tenés, Kenny? 6 mini y... 2 gordos Ok No, me rindo Escorte que estoy nerfiado, amigo Escúchame, poné que quiera caer a head y formar high, amigo A ver si le demora ¡Mate! ¡Mate! ¿Dónde? ¡Correte, corre, corre, corre! ¿Cómo de corre, amigo? No, no, chile, que vio, que vio, que vio el chon ¿Tenés bananita? Sí Te das flash Grabate eso y... Te llevas para la zona Te das flash Abanda, abanda No Allá, allá, allá No tengo ni siquiera De hecho Te caí high Caí high, caí high Forme high El atrás tuyo ¿Qué le haces? Más rico que me apago, boludo Eh, nos formaron high a la derecha Dame mi medalla Ah, la tengo yo No, la tengo yo, amigo Ah, no, la tenés vos Me parece que la tengo yo, toma Wow, a mi me parece que la tenia ya. Ok, atento que no nos suba. Vale, así nomas. Mira la head. Mate. Bueno. Piqué el loot. Ok, jugabó, 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 que tenes dash. Si, si, dale. Tengo hardmats. Pasame hardmats y... Ahí estamos. Ok, hay un high opuesto amigo. Está mirando, me pegó. Chill igual. Estos de acá abajo están mirando. Y atrás hay uno. Ese team mirá, fue a head, fue a head. Ese team que me estaba mirando. Ok. Chabones también. Ahí estamos high. Intentan subir, chill. Ah, me quedan 25 de la nada. Llegan la rebecha gente. Está ahí paga. Queda medalla. 50. Si, pasame, quedé allí. Uh, me morí. La medalla, amigo. Te la picaste de una, no? Si. Te la tiré a mí, no? 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 Estoy jugando a mi sniper. ¿Querés la R? Así te divertís. Te la paga a uno. Doble de hit. ¿Cómo no había uno? Doble de hit. O sea, no sé. Se me trae al patio para decir que te la doble de hit de uno. Le pulé la box a uno. Te murió el server. Me marí. Nice. Qué lindo, amigo. Ya, gente. Qué lindo, boludo. Ahí está nadie que te cagó el palo. Tiene que matarlo porque tiene mi medalla. No tengo bala para matarlo. No tengo bala, no tengo bala. Ah. A mí no vas que deshineen ahí. No vas que deshineen ahí. No vas que deshineen. Te vieron a la izquierda, amigo. Te vieron a la izquierda. Chupa la pija desde la izquierda. No, yo, porque tiene una forma de deshinear. Tiene de todo. Tiene de todo. Tiene de todo. Tiene de todo el palo. Ajá. Ahí lo pequé. No, no tiene. Ah, no sé. Eso es lo que quiero. Tiene de todo. Soy ahí. Ah no. No, no tengo dash. ¿HOLA? No, mierda. Nah, me da allá solo, mierda, la re pinche. Ah, ah, claro que se van a hacer robar a restaurar reels, 300 metros. ¿Confías en el Snipe Heal, hi? Yo me tiré, no lo hago mejor. No puedo creer, amigo, me morí porque se cayó el servidor. Me escaneaste, doble Eddy. Uh, amigo, lo puedo cagar a palo. Dale. Ahí se volvió la pared atrás, no sé ahora. Puede igual, eh. Como quieras. Si tiraste juguito vos solo. Dale. Me tiré. Voy, eh. 80. White uno. Una vía, una vía. La skin oscura. Está, quedaron separados. 26 white. Ojo, están los dos juntos. Están los dos juntos. White dos, white dos, white dos. Veo el pulo. Mata y mata uno. Ahí está. Estoy arriba de él. Ojo. Pluto balas. Correte, correte. Así he picado las medallas porque van a pensar que no hay nada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ven y tiró este juguito. Cuidate, es cierto que... Decime que esta dorada tiene 5 balas. No, pero me la llevé yo. Ok, yo otra, yo otra. ¿No queda más jugo? Sí. Tirá juguito que vamos a zonas. No tengo piedra, no macho. Tengo full madera y full metal. Ok. No hay nadie. Ojo a la espalda. Entra una. Ojo a los que hay. Tiene snipe. Sí. Le voy a los que hay acá. Qué sucia mía. Es zona del dash. Cuidado. Y tiene snipe encima. El de la derecha tiene nada. El de la derecha tiene nada. El gente está por acá atrás mía. 30. 30. Nice. ¿Dónde voy yo? Mate. Nice. Subunición. Le pulo al otro. 50. Full box. Nice. Lo mío. Box. White una vida, una vida. Una vida tira. 70. Mate. Nice. Ah la mierda. Mira mi. Mi healing way. Me tiró una banana. Toma. Ok. Sí, tirate. Dejala en high. Ah, pasame el flopper creo. Sí, sí. Mejor. Baja el nave. Baja, baja, baja. 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 Piedra. Y 225 de metal. ¿Dónde está? Falta el loot de uno de estos dos que haría buscar. Cállate abajo, abajo. Abajo del todo. ¿La montaña a full? Eh, acá vení. Sí, sí, a full, full. Chil, chil. Acá, este loot decía yo. Ah, ya looté este vaso. Sí, lo looté yo. Ok. Figue metal por lo menos. ¿Dónde está el cave? Ok. Le subimos ahora, le subimos ahora que bajó. Vení, vení. Dale, dale. Cien, 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 cien. Nice. Aquí negra. Lo coní, peace. Mate. Baja white. Ok, sí, white. Chil. Chil, chil, chil. Le pegué 70 al chabón. Ok. Dache para enfrente. Ok, ok. Chil. Voy a lootarla. Dale. Bananita. Pasa más. Puso juguito. Lo del dash acá está. Acá abajo es este, es el del dash. Es un solo, es un solo el del dash. Hay que matarlo igual. Después me abro las dos ahora. Son dos esos, eh. Esos sí, son dos. El del dash se fue para frente. Chill. Eh, digo, para mí este punch. No es ese. Ah, no, no. Un dash? Sí, sí, sí. Este es este. Este es un dúo. Este es un dúo, Toto. 40, 100, 150, 150. 100 es el mío. Mate. Nice. Montaña, Toto. Me voy a hacer una fiesta con el AR. Subió un punch conmigo. 50. Peace. Nice. Chai, no me recarga más el AR. Atrás tuyo. Ok, estoy bien. Ok, en Fighter High. Si. Tengo un millón de marzo, me voy a querer. Te tiré a mitad de metal, te tiré a mitad de metal. No, no, tengo dos. Bueno, fue. Pique. Recaro y me hago la fiesta. Toma, toma, pique esto. Chao. ¿Para mí ha comido? Yo también. Ok. Es el del dash. 20 white, 20, 20. Mate. Lo pule, lo pule. 20, mate. Dale. ¿Qué recura, white? Lo mío? No, mucho. Ok. Están metiendo mucha. Mateo. Uno solo. Lo mío. ¿Hola? ¿Por qué no me heitar? Ah, es de él. Pico, pico. 30.